Indignación causó en algunos ciudadanos la noticia según la cual el ciudadano que atropelló con su carro a sus dos presuntos atracadores podría ir a la cárcel cerca de 10 años por el presunto intento de homicidio. El abogado penalista Hernando Eli Grisales aseguró que la víctima obró en legítima defensa objetiva y no debe ser penalizado. Este ciudadano no puede responder penalmente absolutamente por nada porque actuó dentro de una legítima defensa frente a un hecho actual, injusto y dañino que puso en riesgo su integridad física, su propia vida y su patrimonio. Para que la víctima no pasara a ser victimario con pena de cárcel por su presunta tentativa de lesiones personales u homicidio, más de 100.000 ciudadanos se solidarizaron por medio de un afirmatón con la intención de elevar una petición a la Fiscalía General de la Nación para que este hombre que fue atracado cuando viajaba con su hermano de 12 años no sea procesado y penalizado con cárcel. Sin embargo, para determinar su legítima defensa objetiva con exoneración debió someterse al proceso mediante el cual la Administración de Justicia decidirá su responsabilidad o inocencia.